Existen ocasiones en que las personas tratan de menospreciar nuestros sueños, ambiciones e incluso nuestro futuro. Mi experiencia como persona y como blader a veces nos dicen que dejemos de jugar demasiado y hagamos algo que tenga un mayor provecho. Se nos dice constantemente que estudiamos más e incluso que trabajemos más duro y dejemos de lado las cosas que nos hacían y nos hacen felices hoy en día. A veces las personas que conocemos tratan de reducirnos hacia abajo e incluso no son conscientes de que lo hacen, pero el verdadero manejo de esta situación es solamente levantarte y prosperar. Si algo me ha enseñado completamente el Beyblade es a levantarme y a enseñarles que lo que hago no es solamente un simple juego, sino que es la conexión emocional que tengo con mi niñez. A veces el mundo es tan cruel que te pone trabas diciéndote que eres absurdo o que nunca lograrás nada, pero siempre debes repetirte que eso no es lo que tú quieres ser. Cualquiera que sea tu meta, debes de llegar ahí haciendo lo que te haga feliz y que nadie nunca te diga lo contrario. ¿Y ustedes? ¿Cuándo creen que la gente muere? ¿Cuando le atraviesan el corazón con una bala? No. ¿Cuando son destrozados por una enfermedad incurable? No. ¿Cuando comen una sopa de hongos venenosos? No. Las personas mueren cuando son olvidadas. Y es que la vida es tan frágil que incluso puede durar solo un instante, pero solo aquel que logra quedarse en los corazones de los demás, perdurará por siempre. Amigo, tu carisma, tu capacidad de sacar una sonrisa a los demás, tu ímpetu, tu entusiasmo, tus ganas de sobreponerte a lo adverso, son cualidades que te describen a la perfección sobre la gran persona que eres. Y eso sin contar el valor que tienes para mantener vivo el espíritu del Beyblade en todas las personas. Y sobre todo, el poderoso Blader que siempre he sido. Y es por eso que jamás me daré por vencido. Cada uno de los Bladers que te conocimos, seguiremos tu camino, tus enseñanzas, y sobre todo, el mantener viva la llama de este hermoso juego que tú tanto amas. Por contarnos esa pequeña parte de ustedes. Creo que me mandaron un mensaje. Y pensar que todo comenzó desde ese primer día. Hasta pronto, amigo, compañero de Proyectos Beyblade. Esto no es un adiós, sino el comienzo de otra gran aventura. Un abrazo donde quiera que te encuentres. Recuerda que tenemos una batalla pendiente por librar. Entre el Blader más poderoso, contra tu amigo, el All Stars. Hasta pronto, Jair de Academia Beigoma. Siento la presencia de un Blader con el azul. Este revancio continuará. O da. ¡Gracias! ¡Gracias!